Desde que Rocío Carrasco regresó a los medios en forma de docu-series en Telecinco muchas cosas cambiaron para la cadena. Lo primero que pasaba era que Antonio David Flores, 47 años, era despedido de todas las pantallas tras haber sido acusado por ella de maltratador. La hija de la más grande no tardaba en conseguir aliados, en primer lugar, se cargaba a Carlota Corredera, aunque así también a Paloma García Pelayo y Jorge Javier Vázquez, 52 años. Este último se ponía completamente en contra de Antonio David Flores y comenzaba su campaña de desprestigio hacia él. Al principio, todo indicaba que Rocío Carrasco ganaría la partida, pero luego el público fue dudando de muchas irregularidades en sus declaraciones, desde entonces que muchos comenzaron a soltarle la mano y así también a sus aliados. Esta historia ha terminado de alguna manera con la cancelación de Sálvame y un poco también con el retiro temporal de Jorge Javier Vázquez, quien anunció que deseaba cuidar su salud porque se había visto emocionalmente afectado. Cuando ocurrió su despido, el ex Guardia Civil no tuvo más alternativa que encontrar otras opciones para defenderse y expresarse acerca de los temas de actualidad. Encontró en plataformas como YouTube y Twitch el mejor plan, desde entonces que se ha expresado allí. Ahora no ha podido hacer oídos sordos al hecho de que Jorge Javier Vázquez vuelva a la escena mediática y ya tenga designado un nuevo programa también de la mano de la fábrica de la tele, Enemigos Públicos de Antonio David. Jorge Javier Vázquez está a punto de un programa nocturno muy parecido al formato de Antena 3 en el que triunfa ya Pablo Motos desde hace años, El Hormiguero. En el caso del de Badalona, se llamará Cuentos Chinos. En opinión de Antonio David Flores, nada es lo que parece y una vez más Telecinco le está tendiendo una trampa a una de sus estrellas televisivas, según las informaciones que le llegan, le van a hacer tomar de su propia medicina. Está claro que parece una misión imposible que Jorge Javier Vázquez compita con nadie menos que Pablo Motos en un prime time, desde Mediaset lo saben, pero igualmente han librado la apuesta. Es curioso que toda esa maquinaria que se puso en funcionamiento con la fábrica de la tele haya fracasado. Sería absurdo que Mediaset no termine vengándose de Jorge Javier y de la fábrica de la tele. Jorge Javier va a tener un programa de noche, que era lo que él quería, pero es un caramelo envenenado, fulmina Antonio David Flores. Es un caramelo envenenado.